Las vacunas son un tema sobre el que el paciente con enfermedad inflamatoria intestinal tiene muchas inquietudes. De hecho, en Internet hay muchos artículos que fomentan esta inquietud, fomentan el miedo a la vacunación incluso. Por eso han surgido iniciativas que tratan de arrojar un poquito de luz sobre este asunto y una de ellas es el vídeo de Fabián. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Rocío Ferreiro, ella es médico especialista en aparato digestivo del Hospital Clínico Universitario de Santiago y vamos a preguntarle cuándo es mejor vacunar. Rocío, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Bueno, el vídeo de Fabián, qué iniciativa más bonita, ¿no? Sí, yo creo que la verdad es una iniciativa muy bonita y también muy demandada por los pacientes, ¿no? Porque todos nos preguntan en la consulta muchas dudas, a veces no la primera vez, sino posteriormente. Entonces el vídeo es una forma de resolver la mayor parte de todas las inquietudes, de las dudas y si tienen luego cualquier otra, por supuesto nos comentan, ¿no? Pero el vídeo es maravilloso porque la mayor parte están recogidas ahí y yo creo que además queda muy claro pues cómo solucionarlas. ¿Dónde se puede ver ese vídeo? Ese vídeo se puede ver en la página de GEDUCA, ¿no? Y entonces va a haber varios vídeos. Este es el vídeo de vacunas, pero os recomiendo, bueno, ya que estoy aquí, todos los vídeos que hay, de momento dos vacunas y anemia y entonces os recomiendo que entréis en la página de GEDUCA. Perfecto. Entonces, una de las inquietudes principales de estos pacientes es cuándo hay que vacunar. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, esto es muy importante porque lo ideal, ¿no? Y esto no siempre es así, pero lo ideal es siempre intentar vacunar al diagnóstico. Esto porque es la enfermedad inflamatoria, tanto Crohn como colitis ulcerosa, es una enfermedad crónica y a lo largo de la vida del paciente puede tener situaciones que bajen las defensas, pues si viertos los tratamientos, ¿no? Que, digamos, estén desnutridos. Entonces, lo ideal es al inicio, porque es cuando el paciente suele tener mejor su sistema inmunitario. Entonces, es, digamos, ahí. Que luego no se hace, que se hace a posteriori, también podría ser, pero bueno, con ciertos matices. Entonces, si se puede, por favor, al diagnóstico. Exactamente. Así lo transmitiremos y así esperamos que lo hagan los pacientes que estén viendo este vídeo. ¿Y qué vacunas hay que administrarles? Bueno, claro. Las vacunas, digamos, hay muchas vacunas que se pueden administrar. Se dividen sobre todo en dos tipos. Unas que son vacunas de microorganismos vivos y otras es vacunas de microorganismos que están muertos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un paciente al diagnóstico, si no tiene las defensas bajas, si no tiene estos tratamientos que disminuyen las defensas, podrían administrar ambas. Por eso es lo ideal. Si el paciente ya está con las defensas bajas, está inmunosuprimido, pues entonces solo podrían administrar vacunas con virus, bueno, con virus o con microorganismos muertos, porque si no, si caía, habría peligro, ¿no?, al administrar las vacunas. Sé que uno de los temas que más surgen en consulta es si las vacunas causan o no, provocan o no enfermedades. Yo creo que es uno de los mitos más extendidos. ¿Qué podemos decir al respecto, doctora? Bueno, yo creo que es una pregunta esta muy interesante porque además nos lo hacen mucho en la consulta y yo creo que hay una idea totalmente equivocada, ¿no? Y es que las vacunas no producen enfermedades, sino que las vacunas previenen enfermedades. Es cierto que no tienen por qué ser 100% efectivas y hay personas que se vacunan y aún así pueden tener la enfermedad, pero con muchos menos síntomas. Entonces, no es cierto esto de que, ah, pues me he vacunado y por eso tengo la enfermedad. No, probablemente la ibas a tener igual, pero, digamos, lo bueno es que al haberte vacunado vas a tener menos síntomas. Y una cosa que yo siempre digo a los pacientes y que me parece un ejemplo muy claro es que en España, ¿no?, a lo largo de un año muere mucha gente, por ejemplo, por gripe, que es una típica vacuna, ¿no?, que nos administramos anualmente y no por las vacunas, sino es por la enfermedad. Y poniendo la vacuna puedes prevenir enfermedades, incluso, ya digo, que pueden llegar a ser mortales. Entonces, es muy importante. Hombre, es importantísimo, ¿no, doctora? Bueno, pues esperemos que esto haya quedado claro, que descerremos todos los mitos y vayamos a material que de verdad sea riguroso, porque el paciente al final es lo que necesita para poder empoderarse y para poder asumir su enfermedad con criterio y con responsabilidad. Muchísimas gracias por contribuir a ello. Gracias.